Eeeh Eeeh ¿Y qué? Bienvenidos a un nuevo video Bienvenidos a un nuevo episodio de la Liga Master con el Madrid Y vamos a continuar Estamos en Diciembre Cerca del Mundial de Clubes Vamos a jugar al Mundial de Clubes tío Mundial de Clubes que bueno pues eeeh Bueno, es el que es, no eeeh Ahora mismo es el que es, pero Y si, y si por si No se, y si surgiese el nuevo Mundial de Clubes ese que tiene pensado la FIFA Pues sería la hostia la verdad, no se si habéis oído hablar de el Pero la verdad es que suena Suena a competición muy potente Vale, en principio se valdría Campeonato del Mundo de Clubes y Y ojo porque podría ser la verdad Joder, una competición bastante interesante Eeeh Sería un Estilo Mundial 24 equipos Cada 4 años y La verdad es que podría molar muchísimo ese Mundial De Clubes que tiene preparado la FIFA Eeeh, a ver si, ojo Ojalá que, ojalá que surja tío Ojalá que surja porque tiene pinta de De competición tochísima Y evidentemente si ese, si esa competición llega Destronaría a la Champions como Máxima competición a nivel de clubes Pero clarísimamente En fin, ya veremos Ya veremos en el futuro que ocurra con eso Pero la verdad es que pinta muy bien la idea, eh Bueno, tenemos aquí, como estáis viendo Bueno, no se porque he puesto a Puedo hacer así mejor, no, si Poner a Asensio a la izquierda, Cristiano delantero Y adiós a la derecha Vamos a jugar con este once contra el Villarreal, vale En este partido, puede jugar a Black Que juego Black, que juego Black Y el resto pues se va a quedar así Tenemos un equipo competitivo para enfrentarnos al Villarreal Justo antes de irnos al Mundial de Clubes Vamos a ver que tal, sacamos 7 puntos al Atlético 7 puntos al Barça Y queremos seguir manteniendo su ventaja 0-3, 0-3, el Barça gana 2-4 al Valencia Y el Atlético 0-4 al Levante Bueno, bueno, bueno Pero que locura de jornada, no? Hemos goleado a los 3 Pues nada, nos vamos Con la misma ventaja que tenemos al Mundial de Clubes Ventaja que ahora vamos a perder Porque... la Liga no para Nosotros paramos, pero la Liga no Tenemos partido de semifinales El Mundial de Clubes contra Kasima Adlers Estamos a dos partidos de ganar otro título A ver Solo los mejores equipos del mundo Logran meterse en la Mundial de Clubes O en el Mundial de Clubes, no? Tío, estas cosas, tío Son detalles tontos Pero, tío, se pueden arreglar, tío No cuesta nada cambiarlo En fin, ¿te haces una idea de lo que ganarlo significaría para este club? Pues... a ver, tampoco significa tanto Es más importante la Champions Que sí que es verdad que si el equipo europeo pierde el Mundial de Clubes Pues duele Duele, pero... Lo más importante es la Champions, sin duda Eh... vamos Vamos... al partido contra el Kasima Adlers No sé... si quiere que equipo hay en... Vamos a mirar que equipos hay, no? Que... que más equipos hay Tiene que haber un equipo de Sudamérica, que es el Gremio Y el otro el Pleaser Horn Que no sé de dónde será, la verdad Porque el Kasima Adlers es de Asia El otro equipo que... Juega contra el Gremio, no sé cuál es, la verdad No sé ni cuál es, ni de dónde es, ni sé nada, la verdad En fin, vamos al partido Contra el Kasima Adlers Eh... tenemos algo aquí Tonterías, no? Tonterías como siempre Tenemos algo importante, Borja No, Borja... Borja que sigue esperando Seguimos renovando... bueno, seguimos intentando renovarlo Y la oferta de traspaso que sigue ahí pendiente Pues nada, vamos a avanzar Vamos ahí... bueno, vamos a ver primero el equipo que pongo No voy a hacer en principio el modo entrenador, vale? Son partidos que voy a ganar fácil Pero aún así... Como es una competición importante, quedan dos partidos y tal Bueno, quedan dos partidos Son dos partidos Eh... Creo que es mejor verlos, no? No sé... A ver, verlos saltados, quiero decir Quiero darle esa emoción que realmente no tiene Bueno, vamos con este once, vale? Un once bastante competitivo, como estáis viendo Y... vamos allá Noventa y seis espíritu de equipo Jugamos contra Kassima Adler Ese equipo no nos va a dar ningún problema Nos vamos a vender en la final Y en principio en la final tampoco vamos a tener problemas Uno cero, eh? Justito el resultado Muy justito el uno cero Pero bueno, es una victoria Y jugaremos la final contra Gremio Como cabía esperar Pues nada, tres días después Jugamos contra Gremio a la final del mundial de clubes Podemos ser campeones del mundo De hecho, primer mundial de clubes, no? Si ganamos Creo que sí, no? Creo que es el primer mundial de clubes que ganaríamos en esta serie Rota las negociaciones con Borja Mayoral De verdad, eh... Borja, me cansas Me cansas ya, eh? Me cansas ya, Borja Quiero ver el palmarés Sí, vamos a ver el palmarés Porque creo que no tenemos ningún mundial de clubes Pues sí, tenemos un mundial de clubes El de 2017 Que de hecho es el de la primera temporada Pues no sabía que jugaba el mundial de clubes la primera temporada No lo recordaba Vale, pues entonces nada, pues me callo Sí que tenemos mundial de clubes Y sí que vamos a ir a por ese mundial de clubes A por el segundo, quiero decir Vamos a cambiar el equipo Vamos a ver quién entra Quién sale del once Y para entrar, pues por ejemplo Gareth Bale ¿Pero dónde meto Bale? Ya me dirás Ya me dirás Puedo quitar a Kovacic Retrasar a Marco Asensio Y poner a Gareth Bale Tirar a Dybal a la izquierda Y jugar con Bale en la derecha Con Cristiano en el centro Vale, Rashford también está ahí Para jugar realmente Gaby Pero yo no tocaría mucho más Marcelo Carvajal Nada, el equipo está bien Perfectamente, 97 de espíritu de equipo Y jugamos contra Gremio Gremio donde Ningún jugador llega a 80 de media La diferencia entre los equipos europeos Y el resto es bastante grande Ganamos a Gremio 1-0 Vale, era de esperar Lo más normal es que ganemos el mundial de clubes Lo raro Y... Y lo malísimo Habría sido perder este mundial de clubes Pero no El Correcaminos Borja Mayoral Sí, porque corre de todas las ofertas que le mando No, porque otra cosa Es que no entiendo, tío El mote es el Correcaminos El Correcaminos ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué huye de mis ofertas? No lo sé Mejor jugador del torneo Gareth Bale Que ha jugado La final solo No se habrá marcado el gol Estamos en la cima del mundo Hay algo mejor que esto Gracias por todo Me dice Tito Flore Me dice Tito Flore Pues... No, no creo que haya nada mejor que esto La verdad es que no lo creo Vamos a ver, vale Así rápidamente Máximos goleadores Siqueira De Gremio Y Cristiano y Bale Como... Como máximos goleadores De nuestro equipo Máximo asistente Toni Kroos Cristiano ha marcado en la semifinal Y... Y Bale en la final, entiendo Porque Bale no ha jugado La semifinal Bueno, mejor jugador Gareth Bale Y goleador Siqueira Máximo asistente Noronha Pues muy bien, Gremio Me alegro por Gremio Pero no han ganado Equipo ideal Lo estáis viendo aquí Con Carvajal y Marcel en los laterales Modric, Kroos Y Gareth Bale arriba Pues... Ya está, ¿no? No hay mucho más que ver Nada Listo el mundial de clubes Somos campeones del mundo Y oye... Pues es algo para celebrarlo, ¿no? Me está marcando aquí algo ¿Qué me estás marcando exactamente? No sé, tío Me sale ahí... Me sale ahí como si hubiese algo Pero no... No hay nada, tío No hay nada Palmarés Aquí tenemos ya el segundo mundial de clubes Y ganamos el de 2017 Y ganamos ahora el de 2019 Vamos a ver el estado del equipo Vale, el estado del equipo No hay que ver nada Simplemente el comentario del presidente Y vamos a ver el partido ahora sí Contra el Sevilla Vuelve la liga Vuelve... Vuelven los equipos de nivel Vuelven los equipos de nivel, sinceramente Vamos a ver quién juega Porque... Uf, estoy viendo... Estoy viendo un poco flojo el equipo, ¿no? Podría salir Rashford Que estuvo... Estuvo motivado para jugar el mundial de clubes Pero bueno, eh... La situación fue la que fue En el medio Puede volver Isco Que lleva unos cuantos partidos sin jugar Modric también podría salir Puede entrar Ceballos Para darle un poco ahí de descanso También puede entrar Kovacic en el medio Sé que estamos haciendo muchas rotaciones Ese Sevilla No es mal equipo Eh... Pero bueno, yo creo que así vamos bien No quiero cambiar a los laterales, tío Porque tengo mucha confianza En Carvajal y Marcelo Vamos a poner como capitán A Cristiano Y ya está, tío Con este once nos vamos a enfrentar a Sevilla Vamos a ver qué tal nos va Vamos a ver si seguimos sumando victorias Y de momento, como estáis viendo Siete puntos de ventaja Con Atlético de Madrid Y Barça Vamos allá Partido contra Sevilla en el Pizjuán Y ganamos al Sevilla Pero bueno, pero qué es esto 0-1 También gana el Barça 0-1 Y gana el Atlético de Madrid 0-2 al Villarreal Joder, tío Es que estamos intratables los tres, eh Estamos haciendo una muy buena temporada Los tres equipos Pero el que está arriba Y el que saca siete puntos soy yo Así que... A celebrarlo Dybala a noventa de media Me gusta eso, Dybala Me gusta eso Vuelve a noventa de media, ¿no? Porque creo que bajó Recuerdo que Dybala bajó a ochenta y nueve Y ahora vuelve a subir a noventa Si no me equivoco Bueno, racha de victorias del Real Madrid Hablan ahí de la racha La racha que está siendo bastante buena No sé de cuántos partidos estamos hablando Pero no son pocos, eh No son pocos Va a entrar Gabi Me parece correcto Va a entrar Gabi al campo Eh... Va a entrar Teo, ¿vale? Vamos a dar descanso a la defensa Stones no está, pero sí Terry Bueno, no está tampoco muy motivado Pero... Me vale Va a entrar Klosterman también Vallejo se va a quedar Porque Stones y Baran están... Están flojitos Don Oruma tampoco va a entrar Vamos a dar descanso a... A... Cristiano Vamos a dar descanso a Cristiano Ronaldo Eh... Y yo no sacaría a nadie mal, la verdad Creo que el equipo así está bien Pues nada, capitán Buena pregunta Buenísima pregunta No tengo ningún capitán que me suba aquí al espíritu, tío Hombre, aquí como a capitán Terry o Gabi... Podrían ser buenos capitanes Vamos a intentar que Marco Asensio sea capitán Venga, vamos a poner a Marco Asensio como capitán del equipo Eh... Quizá podría poner a Isco Ya es tarde esta Asensio Y vamos contra Leibar Siguiente partido... Uff... Este partido... Para modo entrenador habría estado muy bien, ¿no? Ya es tarde Seguimos a 7 Porque el Atlético y el Barça no fallan Pero nosotros dependemos clarísimamente de nosotros mismos Vallejo sube a 82 de media Y aprende picardía Muy bien Futbolista del año en Asia Me importa muchísimo esto, eh... Uff... Qué importancia tiene este trofeo Cahill Pues Cahill El jugador de futbolista del año en Asia Atlético de Madrid e Independiente Me mandan la oferta Voy a pasar completamente Y hay actualización... Hay actualización en el ranking de clubes Vamos a ver eso Vamos a ver eso Porque seguimos a la primera posición La primera posición La Juve como segunda El Barça tercero París año en cuarto Y Manchester City quinto Bueno, ya podéis ver por ahí más equipos Está el Atlético sexto Sevilla está por ahí decimotercero Y el siguiente equipo español es el Atlético Club Que está en el vigésimo séptimo Eh... No sé qué hace el Atlético tan alto, la verdad No nos vamos a engañar Bueno, aquí vamos los jugadores de Asia Me importa muy poco Y vamos a ver... No, me he metido sin querer aquí Me he metido sin querer y guay Sí, claro Y guay Tío, los premios estos La verdad es que están... Están un poco chungos Están un poco chungos Tenemos aquí las ofertas Las cuales... Vamos a rechazar Y vamos a ver por qué Tenemos ya el siguiente partido Contra la Real No, aún no Pues vamos a lanzar un día más Vamos a llegar a ese partido contra la Real Y... Después el partido contra la Real Empieza ya el mercado de invierno, eh Mercado de invierno en el que podríamos traer algún jugador De Leali y Pogba Se nos resistieron en el mercado de verano Podrían llegar ahora No lo sé No depende realmente de nosotros Firmino futbolista sudamericano del año Pero Firmino, ¿de dónde está jugando? Firmino está jugando en el Palmeiras ¿Qué dices? Firmino, ¿pero qué haces en el Palmeiras, Firmino? ¿Qué haces en el Palmeiras, Firmino, tío? Si me hiciese falta un delantero iría por Firmino, eh Porque estoy seguro de que no habría muchos problemas para traerlo ¿Qué hace Firmino en el Palmeiras, tío? Ni idea Bueno, vamos a hacer el once para este partido contra la Real Último partido de la primera vuelta Ojo, partido importante Y... Vamos a ver quién juega Vamos a ver quién juega Va a jugar Cristiano Va a jugar Cristiano Va a ser capitán Cristiano, evidentemente Eh... Para subir el Espíritu ahí... Bien subido Y quería mirar una cosa, vale Dybala tiene más la segunda punta que el delantero Vale, sí, sí, sí Sí, nada Eh... Es lo normal, es lo que tiene que pasar Este partido contra la Real, a ver ¿Podríamos ir en modo entrenador? Sí, podríamos ir Podríamos ir, podríamos ir Podríamos ir, sí, podríamos ir Podríamos ir... Mmm... Vamos a ver el calendario Uff, tenemos el... Después ese del español, vale Ese del español es clarísimamente el partido elegido para el modo entrenador Debería haber sido el de Leibar Pero bueno, da igual 0-1, ganamos a la Real en Anoeta Y sumamos tres puntos más en esta primera vuelta que cerramos con 18 victorias en 19 partidos Ojo Seis goles encajados Seis Y 37 goles a favor Prácticamente dos goles por partido Realmente los goles a favor no son muchos Pero oye, está... No está mal, tampoco nos vamos a quejar Bueno, pues... 55 puntos Si repetimos en la segunda vuelta llegamos a 110 Ahí lo dejo Yo ahí lo dejo caer Si repetimos en la segunda vuelta Los mismos resultados, pues... Lo que digo, es 110 puntos A ver, una oferta... No, que no... Que no voy a responder, de verdad Que no voy a irme a otro equipo Que voy a seguir en el Madrid, tío Dejadme en paz Dejadme en paz Sois muy pesados, tío El Barça y el Atlético, tío Nuestros máximos rivales enviándome ofertas para dirigirlos Increíble Equipo del mes de diciembre con Cristiano Y con Oblak Ya está A ver, hemos jugado un partido menos que el resto de equipos Eso se nota, eso se nota Eh... Por cierto, es verdad ¿Tienen un partido más que yo? No me he fijado, eh ¿Tienen un partido más que yo? ¿O la Liga se ha parado? Puede ser que la Liga se haya parado, eh ¿Se ha parado la Liga? ¿Qué? Quiero verlo, quiero verlo No me he acordado, tío, de eso ¿Se ha parado la Liga? No, la Liga no ha parado Eh... Quiero decir, la Liga se ha parado La Liga se ha parado, tío Pues ha parado porque... Porque yo juego un mundial de clubes, eh No por otra cosa En la vida real no para Y no debería haber parado Pero bueno, da igual Mejor para nosotros Así... No vamos a estar con un partido menos Bueno, Ángel Rangel regresa Y creo que no es el único Eh... No sé cuánto regresa, la verdad Eh... Lo de Ceballos, a ver Lo de Ceballos... Vamos a negociarlo Lo de Ceballos es la renovación de su contrato Vale, vamos a subirle la cláusula Y seguramente ahí renovemos ¿Ha aceptado? ¿Ha aceptado? Pide una... Pide una ampliación de contrato ¡No me lo puedo creer! Pero Borja, pero Borja Borja, Borja Borja Vamos a... Vamos a ponerte un par de años por lo menos Y parece que Borja Mayoral va a renovar No me lo creo Borja, de verdad Por fin La renovación llega a su fin Bueno, no, todavía no, eh Todavía no cantemos victoria Que no ha llegado... No ha llegado nada Tenemos aquí Ángel Rangel Eh... El contrato acaba este agosto ¿Se ha acordado la renovación? Vale, si se ha acordado la renovación No hay mucho más que ver Vamos a poner a este jugador cedible Esta ya cedible Y... ¿Qué edad tienes? Tiene 18 años Venga, tiene 18 años aún Vamos a darle un poco de confianza Vale Y después tenemos aquí A Valdés Que también pide una renovación de contrato Vale, me parece perfecto Vale, no puedo renovarle más de 3 años Y después le podemos meter aquí cláusula Vale, pues eh... Perfecto Eh... Valdés que sigue cedido hasta el 30 de junio Vale Eh... Y estos también, 30 de junio 30 de junio El Schraff no dice nada De... El Lucas Zidane tampoco Pues no sé De los que no dice nada No sé qué quiere decir eso No sé si vuelven ahora En este mercado de inverno La verdad Ha vuelto Ángel Rangel Y no sé si es el único Parece que sí Parece que sí La verdad es que no sé cuándo vuelven el resto Cuando vuelvan ya los veremos Por aquí seguro Eh... Tenemos partido contra el español Vamos a hacerlo al modo entrenador Y va a ser lo último que hagamos en este episodio La renovación infinita Terminará en el próximo... En el próximo episodio La temporada está cumpliendo Mis expectativas Veamos si podemos alargar nuestra racha de victorias a 15 Ojo, cuidado, eh Ojo, cuidado Eh... El español que suba 3 victorias consecutivas Oye, el español también está en racha 3 victorias consecutivas Para un equipo como el Madrid no es nada Pero para un equipo como el español Pues es la hostia, ¿no? Vamos a ver qué once sacamos Lo vamos a hacer aquí dentro del partido ya Eh... Opciones... Quiero confirmar, ¿vale? No quiero liadas Y si, está todo en modo entrenador Vamos a ver Quien juega este... Partido Este partido es para que juegue Borja Joder... Están todos bastante motivados para el partido, eh Hay que decirlo Va a jugar... Venga, que juegue Dybala por la izquierda Rashford por la derecha Y... Borja ha ido delantero centro Que juegue también... Donnarumma Es un partido también para que juegue Stones, quizá Es un partido para que juegue... Mateo Pogacic Asensio no... Asensio no está motivado, no va a jugar Pulisic... Podría tener sus minutos Los va a tener seguramente la segunda parte Eh... Ángel Rangel que vuelve Por cierto, yo cancelo, se ha ido Vale, vamos a poner a Ángel Rangel Hombre, ya... Ya que ha vuelto de... De... De la cesión, joder Ya que ha vuelto de la cesión Pues lo podemos poner ahí unos minutos Y... Bueno, pues... Vamos bien así, yo creo, ¿no? Un equipo con unos cuantos suplentes Bastante bajo el espíritu de equipo Porque ahora mismo... En el campo no hay ningún capitán Y... Nada, yo creo que es un buen once Creo que es un buen once, tío Para ir rodando a... Para seguir rodando a los suplentes, mejor dicho Vamos allá, 79 de espíritu de equipo, eh Ves que en cuanto metes unos cuantos suplentes Y no tienes a uno de los capitanes en el once Baja mucho, ¿no? Si estuviesen todos esos suplentes con Cristiano El espíritu no estaría tan bajo Os lo aseguro ¿Y cómo se consigue que los jugadores sean capitanes? Pues supongo que con la habilidad de capitanía Pero no sé si eso se le puede enseñar a todos los jugadores, eh No sé si se le puede enseñar a todos, pero... Molaría enseñárselo a alguno de los suplentes, tío O ya no a alguno de los suplentes Isco es titular, pero por ejemplo no la tiene No sé, ya veremos Vamos a ver el partido Rashford con Isco Rashford de nuevo entrando por esa banda derecha Qué peligro crea Rashford por la derecha, eh Qué peligro crea Rashford por la derecha con Borja de delantero Eso es una locura Teo con Dybala, este con Teo de nuevo Dybala con Kovacic este para Gaby Que abre para Dybala, Dybala que ha sido eso, banda Es banda para el español El español que tiene el balón de momento Borja que presiona, también lo hace Rashford El español, el español que se planta en el área, vale Cortan bien ahí entre Teo y Stones Y ahora es Ángel Rangel con Rashford con Gaby Este para Borja Kovacic ahora abre para Ángel Rangel Que se sale del campo Igual el pasará largo, no lo sé Es Isco con Kovacic, Isco para Borja Deja atrás para Kovacic Gol ¿Cómo ha sido eso? Ha entrado como lento el balón, no? No sé si habrá cantado el portero, no sé Y la pone Borja Hay Mark Navarro en propia puerta Hace el segundo, después es el centro de Borja Mayoral 2 a 0, 2 a 0 Nos hemos colocado en esta primera parte Me gustaría ver el gol El de Kovacic El de, el segundo, pues imagino que ha sido un centro Y se lo ha metido en propia, tío He intentado despejar lo que sea Y se lo ha metido en propia Pero quiero ver el gol, tío Me interesaría ver el gol Porque ha sido un poco raro, ¿no? Ha entrado como... Ha entrado como lento Igual ha tirado al portero No lo ha blocado bien Pero ahí está Borja, tío Tocando muy bien de cara Madre mía, por favor Madre mía Primero ha tirado Ha rebotado en la defensa Borja tocando de cara Perfecto, eh Borja ha tocado perfecto de cara Ha tirado, ha rebotado Ha caído el rebote Y después el portero ha cantado Y el portero ha cantado clarísimamente Pues nada Vamos con la segunda parte, vale Estamos 2 a 0 Y... El partido está hecho, vale Ya, pues si podemos marcar algún gol más Mejor y si no, pues nada Vamos ahora con... El español atacando El español atacando El español atacando Roba Stones Y es Borja que toca para Isco Tío, eh... El juego de... El juego de espaldas de Borja, tío Es brutalísimo, eh Por favor Eh... Qué jugador, eh Qué jugador Borja mayoral Tiene 74 de medio Imaginaos si tuviese 80 o algo así No me quiero imaginar Abre Borja para Dybala La banda Dybala que la pone El rebote que le cae a Kovacic Creo O no sé a quién le ha caído Aparece a Kovacic que ha tirado Y lo ha tirado fuera Es Borja que intenta abrir para Rashford No le llega Y ataca al español Minutos finales ya del partido No voy a hacer cambios Total, tío Para que jueguen después Una jugada es que paso Dybala que tira para el portero De hecho aún no ha salido el balón, eh Igual... Si hubiese hecho los cambios no entran Sí... Habrían entrado el minuto 87 Es que para eso paso Stones con Rashford Este para Borja Borja que abre para Dybala Dybala, 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 Dybala Dentro del área ya Dybala Dybala, Dybala la frontal Dybala que pasaba a nadie 2 a 0, victoria No sé qué ha querido hacer Dybala en esa última jugada Pero no le ha salido 2 a 0, victoria Y Kovacic, hombre de partido Pues podría haber sido Borja Borja, ha hecho un buen partido Eh... No ha sido... No ha sido nuestro mejor partido Pero bueno, hemos ganado por dos goles No está mal, no está mal El Barça gana también Y el Atlético pierde en casa contra la Real Sociedad Contra la Real Sociedad ¿Pero qué es esto? Se aleja el Atlético de Madrid, eh Se queda ya a 10 puntos El Barça sigue a 7 Pues nada, el Atlético de Madrid ya prácticamente descartado, tío Porque, a ver... 10 puntos es algo remontable, no? Quedan 18 partidos Pero... Es que... Yo no me estoy dejando puntos y... Yo creo que lo tiene complicadísimo Novedades con Borja Vale, pues lo vamos a ver antes de que acabe el episodio Vamos a ver El fin de la renovación infinita No voy a tocar... Yo creo que no voy a tocar nada más, eh Lo voy a dejar todo como está Y ya está Ceballos lo vamos a aceptar así Porque creo que ya no puedo negociar más Y con Borja seguramente puedo negociar más Pero... No me la voy a jugar 6.400.000 de cláusulas es poco Es bastante poco Pero, oye, nunca hemos tenido la mala suerte de que nos paguen una cláusula Espero que no llegue esa mala suerte nunca La renovación infinita Llega a su fin Borja Mayoral renueva ¿Después de cuánto? Desde que empezó la temporada prácticamente, no? Llevamos intentando renovar a este jugador Increíble Después de muchos meses insistiendo Al final ha sido él El que ha querido renovar ¿Por qué? Porque le he dado minutos Ha tenido partidos como titular con el equipo Y yo creo que eso ha influido muchísimo Vamos a cancelar evidentemente el traspaso Y Borja Que se queda Borja se queda en el equipo Y a Valdez Pues le vamos a subir un poco la cláusula Y... Ya lo... Ya lo aceptaremos En fin Eh... Lo vamos a dejar por aquí, ¿vale? Espero que os haya gustado este episodio Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos en la próxima Cracks Jajajajaja Adiós 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 Adiós